Entramos aquí en la salida de los buses hacia la troncal del Caribe, lo que es Parque Tairón, La Huachaca, Perico, aquí desde la salida del mercado público de la ciudad de Santa Marta, donde se ha puesto de moda este servicio, ya que son muchos los turistas que van por esos sectores, aparte de las personas que viven en esos sectores, como Huachaca, Palomino, y entonces los turistas acceden a este servicio, porque sale más económico, ahí vemos el bus que va saliendo, muchos turistas, muchos turistas, muchos extranjeros, en este servicio de bus, entonces bus que se quita, bus que se pone, inmediatamente se llena, ya viene el otro bus, el servicio, tiene mucha acogida ahora este servicio aquí en el mercado, muchos turistas, busquen los turistas, más cerca de los turistas, el distribución de las parentales,